¿Qué es la profesionalización de la policía? Al triunfo de uno de sus familiares. Capacitamos, entrenamos a nuestros hombres, tenemos el riesgo de ponerles a disposición de la sociedad a gente que no estaría con las herramientas de la capacitación para enfrentar a esta grave fenomenología del delito organizado transnacional. El objetivo del curso que acabamos de realizar es difundir y profesionalizar a los instructores de derechos humanos en el tema del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, técnicas y tecnologías no letales. Una vez finalizado este curso, todas las personas participantes tienen la función de difundir los conocimientos adquiridos a todos los 44 mil policías a nivel nacional de todo el Ecuador. El curso tuvo una duración de 10 semanas dividido en 5 módulos en los que estuvieron uso progresivo de la fuerza en teoría general, técnicas y tecnologías no letales, manejo de agentes químicos, preparación física y tiro de preservación de la vida en el tema del método Giraldi. Ellos tienen ahora el título de especialistas en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, tiro de preservación de la vida, técnicas y tecnologías no letales.